... ...investigan la muerte de al menos 63 niños en un hospital indio por posible negligencia. Los niños, entre ellos varios bebés, han muerto desde el lunes pasado por falta de oxígeno y encefalitis. La tragedia se ha producido en el hospital Baba Rajvadash Medical College en la ciudad de Gorakhpur, cerca de la frontera del Nepal. Entre los fallecidos hay desde bebés de días hasta niños de 12 años. Las autoridades del estado indio de Uttar Pradesh, gobierno y oposición se han lanzado a una carrera de petición de responsabilidades e identificación de causas de la muerte de los niños.